Oye, Alejandro Zúñiga en vivo, llega un nuevo integrante a el programa hoy y viene de Venga la Alegría. Además, continúan los rumores de pleito entre Galilea Montijo y Andrea Escalona, y Daniel Bisoño rompe el silencio y da mayores detalles de lo que sucedió con la muerte de su mamá. Iniciamos. Y bueno, tal como lo anuncié en redes sociales, desafortunadamente, pues, me sometí a una cirugía que ya les contaré mayores detalles en los próximos programas. Regresaremos hasta el próximo lunes al aire, pero bueno, aquí les grabé una capsulita de la información que está pasando para que no nos vayamos perdiendo de los chismes recientes del mundo del entretenimiento. Y vamos a empezar con Daniel Bisoño, quien dio tremendas declaraciones sobre lo que sucedió con su mamá. Él habló para la revista TV y novelas, dijo que se siente tranquilo de todo el cariño, de todo el apoyo que le dio siempre a su mamá, económicamente hablando y en todo sentido, que él siente que su mamá pudo estar mejor atendida y que murió por negligencia médica. No dio mayores detalles, pero bueno, lo que sí comentó es que tal vez la señora podría estar viva si no hubiera sido víctima de negligencia. Es una entrevista bastante interesante la que dio a la revista TV y novelas. Es la portada de la semana de TV y novelas. Eso llama muchísimo la atención porque es una revista de editorial Televisa. Pero bueno, él está en la portada y habla de cómo se siente, de qué quiere vivir, de muchas cosas. La verdad, habla de Patti Chapoy muy bien, diciendo que pues es una segunda madre para él. Está muy interesante la entrevista, la pueden checar y sobre todo esta parte de su mamá llama muchísimo la atención. Es más información, resulta que en el programa hoy, pues apareció el chef Mariano, que hasta hace algunos días era parte del equipo de Venga la Alegría, renunció a ese programa y tal como los rumores lo indicaban, pues forma parte del programa hoy. Y así lo vimos este martes, llegando a esa emisión. Y bueno, pues así ha pasado varias veces. Conductores de Venga la Alegría están trabajando en el programa hoy y viceversa. Y veremos cómo le va al chef Mariano. A las que no les ha ido muy bien en cuestión de rumores, es a Galilea Montijo y Andy Escalona, quienes al parecer tienen conflictos. Según la revista TV Notas, los conflictos, la culpable de los conflictos es Andy Escalona, que al parecer como que ha estado más diva, que se le han subido los humos y que entonces desde hace tiempo trae una actitud muy negativa, que recientemente en una sección de que tenían ahí a una persona hablando de visas y cosas así, Andrea Escalona se portó muy grosera con Galilea, Galilea la encaró fuera del aire, se hicieron de palabras, Galilea dice que Andy la quiso golpear. Vaya, ahorita en este momento al parecer la relación entre ellas está muy ríspida, no hay buena relación. La productora, que además es la tía de Andy Escalona, pues está en medio del fuego cruzado y está tratando de que las dos no tengan comunicación para que este problema pues no pase a mayores. Así que el rumor del pleito entre ellas dos continúan. Nos vemos en el próximo video.